El Centro Cultural Mexicano celebró a la mujer con actividades en las que se abogó por sus derechos y reivindicaciones políticas y sociales. Como parte del Día Internacional de la Mujer, se realizó el Yun-Sig, la palabra de dos generaciones, en una velada en el Auditorio Luis Cardoza Yaragón. Se trató de un diálogo amenizado con música de piano y guitarra, en el que la exdiputada indígena y activista social Rosalina Tuyuk y la cantante Sara Kuruchich acompañadas por el escritor Julio Serrano, conversaron sobre la situación social y política de la mujer en Guatemala, especialmente de las indígenas que han sufrido exclusión. Además de la conversación, los asistentes al evento pudieron recorrer y apreciar la muestra Muñecas, obra de la artista guatemalteca Estefanía Valls, que habla de la fragilidad y fortaleza de la mujer en distintas regiones del mundo. La muestra está compuesta por ocho figuras armadas con piezas articuladas como muñecas antiguas, elaboradas con barro y racú, una técnica tradicional de cerámica utilitaria de origen asiático, que representan ocho culturas, ocho razas, ocho mujeres. La entrada a esta exposición es gratuita y estará abierta hasta el próximo mes de abril. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.